Tenemos el caso de un ciclista que lamentablemente perdió la vida luego de que esta tarde fuera atropellado a la altura de la cuadra 7 de la avenida Eloy Espinosa en el distrito de San Martín de Porres. Este hombre, identificado como José Tarazona Chipillo, de 57 años, se dirigía a su centro de labores cuando fue impactado por un vehículo de color plateado. El hombre trabajaba en el área de nutrición del Hospital de Salud Mental Delgado Noguchi y fue justamente a tan solo unas cuadras donde ocurrió este trágico accidente. Compañeros de la víctima aseguran que vivía cerca del nosocomio, por lo que se transportaba en su bicicleta. Y han precisado también que el chofer que provocó el fatídico accidente iba a excesiva velocidad, mientras que los familiares informaron que se trataría de un efectivo policial, por lo que hasta el momento no saben su identidad y que, bueno, este tema se está llevando con total hermetismo. El chofer del auto fue llevado hasta la comisaría para las investigaciones y en la zona hay cámaras de seguridad que van a ser definitivamente claves para saber exactamente lo que ocurrió. El chofer del auto fue llevado hasta la comisaría para las investigaciones y en la zona hay cámaras de seguridad.